Escucha como dice bebé, coge esto Tú eres mi sinceridad Quiero ser guiado por ti Tú eres mi gran amor Quiero que seas tú en mí Tú eres mi gran valor Tú eres mi capacidad Tú eres lo grande que tengo En este camino de paz Tú eres todo en mí Tú eres mi gran compasión Tú eres esta canción Que escribo yo para ti Tú eres mi tormento Mi tormento y mi paz Tú eres toda mi realidad Tú eres mi gran compasión Tú eres esta canción Tú eres lo más lindo que tengo Con mi hijo y mi mamá Tú eres lo más grande que tengo Con esta ansiedad Ansiedad Que tengo de adorarte Ansiedad Que tengo para amarte Ansiedad Que tengo solo para ti Ansiedad Solo contigo quiero compartir Ansiedad De un amor tan bello como tú Ansiedad De sentir tu sonrisa tan linda Ansiedad Ansiedad De esa vocecita tan curiosa Ansiedad Ansiedad Que melodía tiene tu sonido Ansiedad Ansiedad Que me das paz y tranquilidad Ansiedad Tu amor es benigno y paz Ansiedad Que linda ansiedad Ansiedad Mi hermosa rosa linda Ansiedad Mi hembra más preciosa Ansiedad 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 ¡Gracias!